Hola amigos de youtube yo soy Josué Montoya el cocinero bombero hoy día les voy a enseñar a preparar una rica y práctica ensalada navideña acompáñenme estos son los ingredientes tengo pasitas rubia un limón toda la mitad mayonesa manzana tengo las papas ya las zancochaditas zancochadas sazonador sal procedemos a picar las papitas picar las papitas en cuadritos como ya tengo zancochaditas acá ya las voy a picar en cuadritos si ustedes gustan su ensalada navideña la pueden hacer con menos manzana con más manzana como ustedes desean picar el cuadrito es una ensalada práctica sencilla y rápida de preparar y también es una preparación muy económica no 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 Ya ven, ya está el calipo se encuadre. Ahora vamos a pelar las manzanitas. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos el limón. Vamos al sazonador, al gusto y sal también al gusto. Y agregamos la mayonesa. Mezclamos. 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 Espero que la disfrutes. Adiós. Mezclamos. Mezclamos. Mezclamos.